Será el próximo 25 de mayo el día del desafío 2016, actividad que tiene como prioridad mover a más de 20.000 personas de 30 municipios del estado a través de diferentes eventos deportivos. Como parte de los festejos del 41 aniversario del Club Deportivo El Delfín, este viernes dará inicio el torneo de campeones, el cual convoca a 16 clubes provenientes de cinco estados de la República. A una semana de que se realice el primer duatlón internacional Chiapas en San Cristóbal de las Casas, el comité organizador anuncia que las inscripciones están agotadas. Este viernes inicia en Tuxtla Gutiérrez la gira de tenis más grande de México, donde también destacan la participación de otras 10 ciudades del país. León y Pachuca empatan un gol en el juego de ida de las semifinales de la Liga MX y dejan la moneda en el aire para el partido de vuelta en el Estadio Hidalgo. Este sábado se defiende el campeón del ascenso MX, que tendrá derecho a jugar en la Liga MX la próxima temporada. Necaxa ventaja la serie 1-0 sobre Juárez.